Un tema que estamos haciendo éxito Sonideros al Mando TV Sonideros al Mando TV Suscríbete Dale like a Youtube y Facebook Y lo volvió a hacer Damaso Desde Madison Wiscosi Gracias mi compadre Damaso El que surte de los éxitos al ogro Si señor se llaman los copitos de nieve One, two, one, two Súbele papá, súbele papá Dale Toda la banda Ogro padrota A las diez, niñas, niñas, Luqui, 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 Char Todos los chavos rucos Angelitos en frontera Toda la poderosa sincomanía Sensación rockera Angelitos sin rumbo Payasitos locos Póngale papá, súbele papá Qué bonito suena ¿Sabes? Tócale cunniá Cunniá Esa noche Toda la banda ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!